Querido amigo de Yo Influyo, es un gusto volver a saludarte a través de esta reflexión semanal. Como es obvio, México está pasando por un momento oscuro. La polarización es más clara que nunca y lo peor es que violar la ley desde el poder parece ya una costumbre. Los mexicanos estamos cegados por la confrontación, la inseguridad, la falta de inclusión, la falta de educación, por la migración forzada, por las familias divididas. Como si fuera poco, cada día están surgiendo nuevos problemas políticos. Enfrentamientos innecesarios nos ponen en peligro los políticos inconscientes. Es una mentada de madre para todos y cada uno de los mexicanos el que nuestro voto valga lo que a unos cuantos le conviene. El que se procure justicia conveniencia, el que se ponga pausa a la relación diplomática con nuestros principales socios comerciales con el pretexto de que tienen que aprender a respetar nuestra soberanía. ¿Qué pasa con México? ¿Qué pasa con nuestros gobernantes? No apoyamos a nuestros deportistas, no procuramos justicia imparcial, despreciamos a nuestros jueces, no respetamos el voto de la ciudadanía, amenazamos a los comunicadores libres y los vetamos de medios de comunicación relevantes. ¿Qué sigue? La pérdida de libertades. La justicia no es a modo. Cuando alguien quiere hacer que la justicia sea como él decide y no como la ley lo marca y además define que todo lo que está fuera de su decisión y visión es injusto e inmoral, es hora de levantar algunas cejas. Y lo peor es que en México cada vez más levantamos la ceja. La justicia no debería ser a modo de quien gobierne. El Estado de Derecho nos llama a respetar la ley por encima de todo, porque sí, la ley es la ley en el amplio sentido del término. Nosotros como mexicanos decidimos a través de las leyes que nos dimos a nosotros mismos que hubiera una división de poderes para que hubiera contrapesos, para que nadie tenga el poder absoluto, para que todas las voces se oigan, para que las minorías cuenten, para que el diálogo siempre sea la opción para la resolución de problemas. Es deprimente ver que los mismos que se llaman inclusivos discriminan a los que no les caen bien y los mismos que se dicen pelear por la democracia y la justicia buscan demolerla. Después de una elección llena de irregularidades de parte del Ejecutivo Federal, ya reconocidas por el INE y por el Tribunal Electoral, y después de que la ciudadanía pidió que el Congreso fuera con un equilibrio en el que el 54% de los curules eran para el Partido Oficialista y el 46% para la oposición, el INE nos traicionó. El Tribunal Electoral ratificó esta traición con sus jueces, confirmando que los votos por el Partido Oficialista valen el doble que los votos por la oposición, que sí hay mexicanos de primera y que sí hay mexicanos de segunda, y que la voluntad del ciudadano no importa, y su voto menos. Se arrodillaron ante el Tlatuani otorgando el 74% del Congreso al oficialismo y el 26% a la oposición. Una vergüenza histórica, traición a los ciudadanos mexicanos y traición a la patria. El futuro solo se vislumbra con esperanza en medida en que los mexicanos, ciudadanos comprometidos con nuestra democracia, nos involucremos con fuerza en todo lo que está por venir. Las mejores historias se crean en tiempos difíciles. Los más grandes triunfos son logrados con actos heroicos, combatiendo a contrincantes o dificultades verdaderamente grandes. Si no fuera así, ¿qué valor tendría una victoria? Hoy tenemos una dificultad enorme frente a nosotros. Estamos retrocediendo 50 años de logros democráticos, de afianzamiento de instituciones, de construcción de ciudadanía. ¿Cómo logramos que México salga adelante? Nos dirán toda clase de cosas, desde el no es posible hasta el claro que sí, ya estamos ahí, y en ambos casos no es cierto. Tú y yo, cada uno de nosotros tenemos el mundo por delante. No importa la edad que tengas o si nos sentimos mal, desanimados, apachurrados, felices o perfectos. Las posibilidades siempre están allí y depende de que nosotros las enfrentemos con esperanza y con fuerza. Pero así como tú tienes todo por delante, México también. Hemos superado tragedias de todo tipo. Hemos subsistido a los peores gobernantes y nos hemos levantado y reconstruido. Como mexicanos, no podemos dejar que este futuro se destruya. Tenemos frente a nosotros una decisión. ¿Nos hacemos un pueblo más unido, fuerte y capaz de soportar tempestades o cedemos nuestras vidas a quienes quieran controlarlas? En diferentes expresiones de arte, como pinturas, murales, hay quienes dicen que hay muchos mexicanos borregos. Ya va siendo hora de que rompamos esa maldición y nos detengamos a pensar, si hoy hicieran un mural de México, ¿cuál sería nuestro retrato? ¿Qué sociedad estaríamos viendo? Así como Diego Rivera o Siqueiros hicieron murales que representaban lo que la sociedad mexicana pensaba y vivía en su época, hoy yo sé más o menos lo que le colocaría al mural de México del primer cuarto del siglo XXI. Imagina un mural del tamaño y expresividad del de Siqueiros sobre Porfirio Díaz en el castillo de Chapultepec. El mural contaría muchas historias entrelazadas. Uno, el piso rojo de los homicidios y la sangre que ha bañado a México. Dos, madres destrozadas por la pérdida de sus hijos desaparecidos. Tres, hijos destrozados por la falta de sus padres asesinados. Cuatro, un campo a medio de sembrar. Por falta de gente y falta de ayuda. Cinco, libros destrozados por una educación incompleta y mediocre. Seis, un gobierno pisando micrófonos y plumas, símbolo de falta de libertades de prensa. Siete, un telón que trata de ser corrido todo el tiempo sobre el mural para intentar tapar esta realidad. Ocho, una ciudadanía y una oposición dormidas con un par de personas tratando de despertar a sus compañeros porque no han podido reaccionar. Nueve, un pueblo enfrentado entre sí que no termina de darse cuenta que la solución la tienen en sus manos y en esa solución está necesariamente la unidad. Diez, de un lado una petrolera con una refinería incompleta, descompuesta, con equipo obsoleto del otro lado, un montón de magnas obras que sirvieron para poco y de ambos lados dinero escondido en carpetas abrazado por unos cuantos privilegiados. Once, en la parte más cercana de un montón de personas sin medicamentos, padeciendo de enfermedades distintas y particularmente, dos niños, una niña y un niño muertos por el cáncer que jamás pudo ser atendido. Doce, un mazo de un juez roto en el piso y una balanza inclinada hacia donde el presidente se encuentra. Trece, un presidente aplastando todo, abarcando todo, anulando a todos. Un mural muy potente y que reflejaría realidades del México que nos duele admitir. Esta es la fotografía que hoy se muestra y que duele y lo peor de todo es que es la oposición la que sigue dormida. No todos, pero sí en gran parte no se vislumbran los contrapesos. Por eso México no ha confiado en ellos. Y es que el valor de los que sí trabajan y sí luchan se ve opacado por quienes solo buscan puestos, poder, liderazgo, dinero. ¿Cuándo los verdaderos líderes podrán trabajar sin que les estorben quienes solo buscan su bien particular? México necesita que estemos despiertos, vivos, atentos, actuando, analizando lo que viene, porque necesitará de todos y de todas. Cada uno de nosotros jugará un papel esencial. No se vale claudicar y no se vale decir hay cosas más importantes o eso a mí no me afecta, porque este es un país en el que tus hijos y tus nietos crecerán. Te sentirás tranquilo de que crezcan viendo la fotografía del mural que te acabo de describir. Mucho vendrá. Como ciudadanía tendremos que estar preparados para exigir a la oposición, pero también al gobierno, construyendo juntos el México que sí queremos. Y recuerda, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y los que juraron acabar con la corrupción hoy tienen el poder absoluto en sus manos. Ya veremos a dónde va esta historia que México ya ha vivido en un PRI de los 70s que tan fuertemente se ha criticado en todo el país. México tiene una amplia historia levantándose contra lo que no es justo desde la independencia, la revolución y la cristiana hasta la transición democrática del 2000. Pero ahora me gustaría que platiquemos sobre la independencia. Fuimos conquistados por los propios indígenas, pero fuimos independizados por los propios españoles. Qué curioso, ¿no? Vámonos a la historia. Año 1800. Hay un personaje en Europa que está atemorizando a cualquier contrincante que se le ponga enfrente. Su nombre, Napoleón Bonaparte. Un estratega excepcional. ¿Qué pasaba en España? Fernando VII era el rey de España. Pero a este rey no le gustaba gobernar. Y había hecho un trato con Napoleón para dejarlo pasar por España para conquistar Portugal. Mientras pasaban, los franceses a Portugal traicionaron este pacto hecho con los españoles y conquistaron España. A partir de ese momento, España estaría bajo el mando del famoso Pepe Botella, familiar de Napoleón. Allí comienzan las reformas borbónicas. Napoleón tenía que mantener la guerra contra sus enemigos de alguna manera. Necesitaba dinero. ¿Y dónde lo iba a sacar? Pues obvio, de la Nueva España. Pero mientras que en la Nueva España, el descontento era grande. Eso de tener que pagar impuestos no era muy bien aceptado. Los primeros que se revelaron fueron los mismos españoles que no estaban de acuerdo con esto. Vamos entonces a recorrer una pequeña línea del tiempo para que nos plantemos en situación. 1808 es cuando Napoleón invade España y finalmente la conquista. En 1810, Hidalgo da el famoso grito de independencia en el que afirma ¡Viva Fernando VII! ¿En serio quería independizarse? En 1812, nace la Constitución de Cádiz. En 1813, Pepe Botella sale de España. En 1814, Fernando VII es restituido y se niega a reconocer las constituciones de Cádiz. Y así oficialmente empiezan las independencias. En 1821, en México, Iturbide consuma la independencia y finalmente empieza la historia del México independiente. Aunque en una nota a pie de página importante, México seguía esperando que Fernando VII aceptara la Constitución de Cádiz. Estaban dispuestos a que Fernando VII retomara el poder o alguien de la familia real, pero esto realmente nunca pasó. Entonces, Iturbide se hace el primer gobernante oficial de México. Hay que reconocer que la Constitución de Cádiz fue una de las formas de rebelarse contra Francia. La primera constitución propiamente española. Y esa es la constitución que México usa después como base para la Constitución ya mexicana. Aunque claramente, y gracias al trabajo de muchos mexicanos, nuestra Constitución de 1917 fue un cambio legislativo impresionante y revolucionario para su época. Regresemos un momento a la Constitución de Cádiz. Son los mismos españoles los que se coordinan para que México se independice. Una vez rechazada la Constitución de Cádiz, un Iturbide o un Félix Calleja, que fueron generales muy importantes, un Ignacio Allende, José Faortiz de Domínguez, José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Leonora Vicario y el último virrey, Don Juan de Odoronju, entre muchos otros. No hay personaje que haya sido 100% indígena. Había españoles y algunos mestizos, entre los que independizaron a México de estas injusticias que estaban viviendo en España, consecuencia de la invasión napoleónica. Entre estos personajes hay muchas historias que se han generado, mitos, cuentos y muchas leyendas que han abonado a la conformación de la identidad mexicana. Es momento de repensar quiénes somos, lo mucho que nos debemos a nosotros mismos, al no habernos reconocido como el gran pueblo fruto del mestizaje que hoy somos. Es momento de agradecer a indígenas y a españoles que hayan tenido la visión de unirse y conformar esta raza cósmica de la que tú y yo somos parte y por la cual debemos seguir viviendo y luchando con esperanza día a día. Ahora lo que sigue. La próxima semana estaremos pendientes de la integración del nuevo Congreso, sus primeras decisiones, el rol que estarán jugando los nuevos líderes parlamentarios, así como la presión que ejercerá el presidente para que en los pocos días que le quedan salga su agenda tal como la ha decidido. Te mantendremos al tanto. Ahora tú que estás preparado e informado, ¡a influir!